Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dramas con Nick, en esta ocasión vamos a hablar de un nuevo drama, vamos a hablar del drama de Hebel the Idol, el idol celestial, y vamos a hablar del capítulo número 1, como ya saben, de abajo les voy a dejar en descripción la sinopsis del drama, así que bueno, sin más que decir, comencemos. Comienza nuestra historia en un mundo mágico paralelo a nuestro, donde existe la magia, vemos como un santuario donde hay un pontícipe, que es más como un sacerdote, pero con poderes, ya que vemos que cura un niño, a eso llega una mujer, que es algo así como un general, advirtiéndole de algo, así que el sacerdote la acompaña, y ven a una persona que le hicieron magia negra, y el sacerdote vemos que lo cura, volviéndolo a la normalidad. Después de eso, se ve como hay un volcán en erupción, y aparece el maligno, alguien que hace 100 años estaba desaparecido, y lucha con el sacerdote, que cuando le estaba por dar el toque final, sufre un dolor de cabeza, y cae al suelo. De eso pasamos al mundo normal, en un lugar de entretenimiento, vemos que el sacerdote despierta en el cuerpo de un idol, llamado Zhenguo, y no sabe como llegó ahí, ni nada. Justo estaban por hacer un show en vivo, con su grupo, y lo obligan a subir al escenario, y les va mal, ya que el sacerdote no entendía nada y no sabía bailar. Después de esto, la directora de su agencia lo reta a Zhenguo, pero vemos que este le habla de una manera extraña, así que la directora lo manda al hospital a hacerse pruebas, acompañado por un amigo del grupo. Zhenguo descubre que aún no perdió sus poderes, y su habilidad de sanar a los demás, ya que vemos que se corta la mano, y se puede sanar, y también incluso sana a un niño. A la vez, vemos a una chica que sigue y está preocupada por el grupo, pero más que nada por Zhenguo, que ya se llama Kindal, al parecer en el pasado trabajó de gerente en una empresa de entretenimientos, y una idol tuvo un accidente supuestamente por culpa de ella, así que Kindal abandonó el trabajo por esto. Por otra parte, vemos que la directora de la agencia estaba por disolver el grupo, pero gracias a un video viral de Zhenguo, el grupo tomó fuerza, y no se rompe, así que mandan a Zhenguo a una entrevista con un youtuber, y vemos que no le va bien. En un momento, se detiene el tiempo y Zhenguo siente una presencia. Al rato, en televisión, dicen que un volcán hizo erupción, y vemos que un hombre de traje blanco es al parecer el maligno que llevó a este mundo. De hecho, Zhenguo quiere acercarse y no puede. Se acerca a Kindal, diciéndole que tiene que tener un acceso para ingresar a ese edificio, y entonces Zhenguo le pide ayuda, pero Kindal lo queda mirando y le dice que no es el verdadero Zhenguo. Y ahí termina el capítulo número uno, que la verdad que me gustó este drama, que mezcla misterio, fantasía, comedia, me gustó, es bastante digerible. Vamos a ver qué hacen con el tema del villano, que ahora llegó a este mundo, vamos a ver cómo se va desarrollando la trama, pero por lo pronto me gustó mucho. Así que bueno, espero que ustedes hayan visto el drama, me pueden dejar acá en los comentarios, si ya vieron el primer capítulo, qué les pareció, si lo van a seguir viendo. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima en Doramas con Nick. ¡Chau!